Son las 2 y van las 3 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo lunes se reunirá con el secretario de Hacienda y el martes con su gabinete para hacer la revisión final de cómo quedará la estructura de la Administración Pública Federal con la aplicación de la Ley de Austeridad. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional mencionó que ya existía una estructura de gobierno, pero durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón creció de forma desmedida la burocracia dorada y se crearon nuevos puestos con los sueldos más altos. Ya no existirán plazas de directores adjuntos y choferes para altos funcionarios porque no habrá con qué pagarles, como antes cuando se tenía mucho dinero. 2. Desde una cárcel de Los Ángeles, California, el líder de La Luz del Mundo, Nason Joaquín García, acusado por presunto abuso sexual y pornografía infantil, invita a más de 500 mil fieles del mundo, entre ellos políticos mexicanos, para que asistan a la Santa Cena que se realizará en agosto en Guadalajara, Jalisco. El vocero de la jurisdicción sur de esa organización religiosa, Saulo Morelos Sánchez, dijo Tantiene la autoridad moral y creemos en su inocencia que asistirán más de 500 mil personas de la iglesia que tienen presencia en 58 países. En entrevista con Notimex, indicó que lo extraordinario en que basta la palabra de un hombre a través de una misiva para que asistan medio millón de fieles, incluidos políticos en su calidad de ciudadanos y haciendo uso de su derecho de tener un credo religioso como cualquiera porque creen en su inocencia. 3. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos vio frustradas sus intenciones de detener a un padre e hijo migrantes, luego de que un grupo de vecinos en Iceville, Tennessee, lo evitara al formar una cadena humana a su alrededor. De acuerdo a lo reportado por la agencia AP, el agente le marcó el alto a un hombre que circulaba en compañía de su hijo de 12 años, a bordo de una camioneta en el vecindario de Hermitage, lo cual fue destacado por el ciudadano. Debido a ello, el oficial siguió al hombre hasta su casa y durante la persecución le cerró el paso, lo cual de inmediato llamó la atención de los habitantes de la localidad, quienes se organizaron para evitar que su vecino fuera detenido junto a su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!